En medio de mil locos desmarios Amaba a una mujer idolatrada Le di mi amor creyendo que me amaba Pero hoy se burla de mi pobre corazón A ti por ser infiel yo te perdono Y tú que eres mujer lo ignoras todo Si Dios te dio un corazón de oro A mí me dio un corazón para sufrir A ti por ser infiel yo te perdono Y tú que eres mujer lo ignoras todo Si Dios te dio un corazón de oro A mí me dio un corazón para sufrir